Hola a todos, hoy voy a prepararos unas albóndigas de pollo. Los ingredientes que necesitamos son medio kilo de carne de pollo picada, 400 gramos de tomate triturado, un poco de perejil, un par de zanahorias, un pimiento verde, una cebolla, un poco de pan rallado, un huevo, medio vasito de vino blanco, un ajo, pimienta, sal y aceite de oliva. Lo primero que tenemos que hacer es poner a precalentar el horno a 200 grados. Y luego, sobre la carne vamos a poner la sal, un poco de pimienta, y luego la zanahoria que tengo rallada. Rallada muy finita, como veis. Le ponemos toda la zanahoria. Le ponemos también el perejil, que también he picado finito. También le voy a poner el ajo picado finito. El huevo y un par de cucharadas de pan rallado. Y ahora lo que tenemos que hacer es mezclar todos los ingredientes bien. Ahora voy a ir formando las albóndigas, cogiendo una porción, y las voy a pasar por el pan rallado. Y una vez que ya están bien pasadas por el pan rallado y formada la albóndiga, las vamos a ir poniendo sobre una fuente que podamos meter al horno, en la que he puesto un poquito de aceite para que no se me pegue. Pues esto lo vamos a hacer con toda la carne. Cuando ya las tenemos todas listas, vamos a meternas al horno aproximadamente 10 minutos a 200 grados. Mientras tanto, en una sartén he puesto un par de cucharadas de aceite de oliva. Le voy a añadir la cebolla que tengo picadita, el pimiento, que también tengo picadito a cuadraditos, le pongo un poquito de sal y lo voy a rehogar hasta que esté la cebolla transparente. Ahora le voy a añadir el vino blanco y le voy a dejar que cueza un minuto para que evapore bien todo el alcohol. Por último, voy a añadir el tomate y lo vamos a poner cociendo todo junto unos 10 minutos. He sacado las albóñigas del horno y ahora sobre ellas voy a echar la salsa de tomate que hayamos preparado. Y voy a volver a meterlas al horno durante 10 minutos. Ya tenemos listas las albóndigas del pollo. Una forma disita de prepararlas pero que estoy segura de que os va a gustar. Probarla y ya me contaréis en vuestros comentarios. ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video.